Vamos a jugar por pareja y vais a competir dos contadores, que ahora os distribuireis por todas las competencias. Ponéis dos picos, como este que será como la meta, y este es el juego de la pelota. Se levanta la pelota con un golpe y golpea. La puntuación, si metes entre las picas ganes el juego. Si la pelota se queda en el área de tarajas son 100 puntos y en el área negra 50. Aunque sea con bote, hacedlo, hacedlo. Si veis que no fluye el ejercicio, pues la lanzáis y nos traéis, ¿vale? Pero primero todo lo intentamos. Es mejor dándole, dándole. Se puede, se puede. Lo fundamental es que os fijéis bien cómo se lanza y que os acerquéis al bate para que os den en la cabeza. No, yo os lo Carlos, desde el Recibo de Bar, ¡aigua! ¡Vamos! 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 Ahora, cuando llega ya la segunda o la tercera no carga. ¿Llega la segunda? Cuando llega la segunda, es que aunque no esté poniendo estas cloquitas, no llega... ...no se la radial. ¡Cilo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!